¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sumcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, me confundí! ¡Ya me pongo nervioso! ¡Qué pena que bufa tiene el juego! ¡No! Vale. Perfecto. Hay que pensar en qué posición has dejado... ¿Cómo? Vale. Vale. Vale, quiere tocarla. Ya está. Azul. ¡Hostia! ¡Va pegado! ¡Velocidad ultra! ¡Cá! Cámbiate amarillo. Leñes. Verde. ¡Qué cabrito! Leñe. Amarillo. Vale. Verde. ¡Ya está! ¡Woohoo! ¡Primero jefe! Eh, pues está... Está apetite, eh. Está apetite. ¿Esto qué hace? ¡Ah! Ya veo cómo va. Hostia, eh. Cuidado ahí. Entonces, con... Con todo lo que hay que hacer, ¿no? Vale. Quiero... Quiero probar una cosa. Vale, nada. Vale. Verde. Que te quiero verde. Rojo. ¡No! No me jodas. Es que... ¡Ay, mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo, por favor. ¡Eh, ja, ja! Concéntrate. Vale. Ahora, cambiamos a rojo. Hostia, espera. Vale. Después de rojo va amarillo. ¡Oh! ¡Qué bonito! Vale. Eh... Quieto parado. Vale. ¡Buah! Espera, que aquí se complica la cosa. Después de verde va azul. Vale. Y después de azul va rojo, creo. ¡Ay, sumaker! ¡Gracias! Bueno. Espera. A ver, amarillo. Después de rojo... Vale. Después de rojo va amarillo. ¿Qué ha pasado? ¡No! Que son dos colores. Vale. Ahora verde. Ahora amarillo. Ahora azul, cuando vaya. Ahora amarillo, pero justo al caer. Es después de rojo, vale. ¡Eh! Te comí desde arriba. Hay que perseguirlo. Mierda. Es que hay que perseguirlo. Hay que saltar. ¡Pero que le va abajo! ¡Pero por qué no cambia cuando salta! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que cambia. Y me ha trolleado el juego. Me ha trolleado. Me ha trolleado. El juego me ha trolleado. Troll. Es que no puede ser. Si no te da la mierda del suelo, o sea, la amarilla, te da el verde. Una de dos. Venga, jefe. Vale. Estaba en azul, perdona Hostia, a ver ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué ha pasado ahí? No se lo creo ni pichichi Ni pichichi se lo creo ¿Y cuánto te ha dado en hacer dos pantallitas? 20 minutos en hacer dos pantallas Claro, voy a hacer unos cortes Bastante bonitos Vamos a hacer la tercera parte ¿Y esto? ¿Qué dificultad tiene? ¡Eh! ¡Hay uno más! Es el... Vaya Esa muerte ha sido... Ha sido tonta, ¿vale? Hostia A ver Yu, por favor Por favor Yu Yu Hijo Alba de Dios Cristo bendito Cristo bendito Contigo, amigo Ah Hostia, es verdad ¿Y ahora cómo subo ahí? Es verdad Si me tiro Si me tiro ahí ¿Cómo subo aquí? ¿Ahora? O sea, aquí sí No Aquí sí Claro ¿Cómo subo? Es buena, es verdad ¿Y ahora cómo lo hago? No No lo había pensado Vale Vale O sea, es que va muy... Uh, se marchaba ya, eh Hostia, no Lo que yo digo Es... ¡No! Vale, ya sé cómo Ahora sí Ahora sí Que cambia Esto es tan fácil, ¿vale? Pero Ups Ups Vale, a ver Eso me están enseñando Ah, ya ¿El jefe? ¿Qué cosas? ¿El jefe ya? Vale No puedo cambiar No puedo cambiar No puedo cambiar Vaya, espera No, 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 no Espera, espera Soy tonto No O sea, sé cómo Sé qué es lo que quieren que haga Pero Lo tengo que hacer más rápido igual A ver Un momentito Vale 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 Ahora me pongo aquí Vale La masa blanca No me deja cambiar de color Me pongo aquí Tranquilamente Y que venga Vaya 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 Tengo que hacer rojo TIP 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 Casi menos mal que no cambio Antes de tiempo Hostia, ¿eh? Cago en la li... No, 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 no puede ser O sea, la mecánica La mecánica es que los Las mierdas estas Vale Ya lo tengo por aquí Cambio aquí a amarillo Casi la cago Casi la cago No No, no, ahora Se desincroniza, ¿no? A ver Ahora tiene que ser azul Vale ¿Ahora qué tiene que ser? Ahora el rojo No Qué cabrón Ahora me la ha cambiado ¿Eh? Es la siguiente yo, pero Toma ¿Eh? Qué desgracia humana, ¿no? De bicho Qué desgracia humana De bicho Bueno, ¿qué? Qué desgracia humana De bicho, tío Prefiero morir La verdad, pero Vale Joder, que sea azul por cojones Vale, venga Puedo que... Creo que ahora puedo hacer Que venga azul No Toma ¿Qué te ha parecido, colega? Ha sido bastante easy, easy Easy, easy, easy Easy, easy El juego no está mal El juego es divertido O sea, no voy a seguir, ¿vale? Yo hago ocho o cuatro episodios Voy a cortar un poco Porque había una zona un poco así Tonta A ver El juego no está mal Es lo que es Pero sí que, por ejemplo Le veo unos fallos Por ejemplo A veces En algunas zonas Cuando le das a salto Y mueves el personaje en el aire Pero quieres cambiar No cambia Cuando... Y otras veces sí, ¿vale? Cuando quieres saltar Y se golpea en el techo No te deja mover Con lo cual Si mueves hacia la derecha Por ejemplo Y le das a salto Te comes un bordillo Y te caes Si saltas Y te das una opción No te da tiempo Darle a la derecha Te comes un ostión Y te caes O sea Hay cosas que igual Yo no... O sea, por cierto Voy a dejar con un poquito de música Así que voy a darle aquí ¿Vale? Para que tengáis un poco de música Mira, con musiquita buena Nada más Cada zona tiene su música A ver Cosas buenas El juego de colores Mira, ahora Cada situación Tiene su mecánica ¿No? Hemos visto El principal Que es cambiar de color La... El slime negro este Bueno, no Morado El blanco Que te paraliza Y no te deja cambiar ¿No? Hay cosas que está bastante bien Me gusta Pero... Hay las cositas Que la quieren hacer difícil Como esa zona Que he estado atascado La he recortado Pero he estado atascado Un buen rato He estado atascado Porque exactamente No sabía Porque cuando yo saltaba Y giraba Mi personaje No quería cambiar de color Entonces Si no cambia de color A mí me jode Pero eso no quiere decir Que yo le vaya a dar un punto negativo Porque luego No ha pasado ¿Puede ser que solo sea esa zona? Puede ser que solo sea esa zona Pero bueno A mí me gusta Yo lo voy a seguir jugando Me gusta No creo que traiga esto al canal En plan Grande Pero como un vídeo Seguro que lo traigo ¿Vale? Porque es petit Es chiquito Y es como si fuese una demo ¿Vale? Para vosotros Abajo os dejaré el link Por si queréis ir a comprar el juego Que está baratito Es muy baratito Ya veis En media hora Justo ahora Que estoy grabando 29 minutos Llevo en el episodio 5 Y son 10 Concredidos Con esto y un bizcocho Nos vemos gente ¡Suscríbete al canal!